¿Cuáles son las elecciones de la continuidad del cambio en cualquier parte del mundo? En general, todas las elecciones son una discusión sobre la continuidad del cambio en cualquier parte del mundo. Particularmente, te diría que acá, de alguna forma, al haberse corrido los tres principales candidatos a hacer una suerte de cambio moderado, como pasa habitualmente, se produce una suerte de empate comunicacional y entonces ya el cambio deja de ser un elemento importante. Te diría que esto era importante hasta principios del año, hasta marzo aproximadamente. A partir de eso, para mi gusto, ese elemento se va diluyendo. Y también, entre otras cosas, porque la demanda de cambio se redujo bastante y creció la demanda de continuidad. Y por lo tanto, entonces, ahora los elementos quizá más importantes tengan que ver con el liderazgo y con cómo se asegura la gubernabilidad. La Argentina, digamos, viene pidiendo un cambio tanto en el estilo como en el contenido del modelo económico. Este, en donde, digamos, te lleva a una suerte de moderación, ¿no? Digamos, un perfil más moderado, más dialoguista, más consensuador o, por lo menos, menos confrontativo, desde el punto de vista del estilo del liderazgo. Y un modelo económico que tenga un punto de equilibrio entre el rol del Estado y el rol del mercado, teniendo en cuenta que la sociedad considera que en los últimos años, el incremento de la intervención del Estado en la economía lo considera excesivo. A mí me parece que, en la medida en la cual la gente le cuesta diferenciar las propuestas de los candidatos, te corres, por un lado, hacia el tema de liderazgo. Es decir, cuánta, vamos a decirlo en términos criollos, cuánta uña de guitarrero tenés para afrontar el tema presidencial. En segundo lugar, el tema de la gobernabilidad, que es importante. Es decir, algo te puede gustar, pero después, si en la práctica no funciona, en el caso de Macri, con tres senadores y 18 diputados, aun cuando los incremente, de todas maneras, va a ser complicado. No va a tener gobernadores propios, más allá de los aliados radicales. Y, en tercer lugar, que las elecciones, cuando vos no encontrás muchas diferencias, empiezas a jugar el rol del menos malo. Y, de ese punto de vista, la figura de Macri tiene bastante más rechazo a ser pensada como próximo presidente, que lo que tiene es Scioli. Y, entonces, ahí también te empiezas a encontrar un determinado limitante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!